bueno nueva sesión en el canal escuchen escuchen lo que voy a hacer ahora voy a bajar un poquito el volumen del micrófono creo que ahí me van a escuchar un poco mejor donde yo vivo en una ciudad muy chica de la de misiones de argentina yo vi una ciudad dentro de todo chica no es grande no es muy grande y acá todo el mundo se entera de todo ok entonces todo el mundo se entera de todo ok entonces voy a empezar a leer las cosas que comentan en los grupos acá en los grupos de donde nosotros vivimos cuáles son los chismes uno le escracha el otro que la mujer le robó al marido aquel que la mujer le llevó esto que uno le estafó al otro que alguno viene por el otro que uno viene por esto que no viene por otro ok entonces en este vídeo voy a leer algunas de las cosas que comentan o los chismes que hay en los grupos de la ciudad de donde vivo ahí está bueno van a ver la pantalla un poquito grande por ciertos motivos técnicos y legales van a ver la pantalla un poquito grande pero la historia comienza así voy a leerlo y dice si ustedes ven una parte borrosa en el vídeo es el nombre de esa persona fue censurado ok porque por cuestiones legales no puedo ponerlo públicamente porque este vídeo va a ser público y va a subirse a youtube pero dice disculpen las molestias solo quiero pedir a la señora que le alquiló este traje que me lo devuelva gracias dice la señora aparentemente le dieron un traje aquí tiene la fotito lo dieron un traje de de faraón no tiene pinta de hacer un traje de faraón y no le devolvieron ok no se lo devolvieron y dice jajaja lean los comentarios también los comentarios son lo mejor del mundo puntito 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 porque pregunta uno porque otro dice es alquilado por eso tal vez no no si dice ups ley mal qué onda hace cuánto que no devuelve pero sabe la casa o sea que tiene que ver no sé la persona tiene que cuando prestas algo esa persona te tiene que ir a devolvértelo no vos tenés que ir hasta la casa no importa a ver estaba muy fuerte micro no está bien dice del halloween pasado nada mentira ni idea dice mandale jeroglífico por ahí entiende uno como dice el faraón uno publica un meme siempre está la persona que publica un meme dice acusarlo con su mamá comenta otro se enoja ramcés y se pudre todo comenta una gas dice si no te devuelve en mandarle una de las siete plagas después dice anda y despertá la momia no me dan ganas de despertar al faraón para saber dónde está el traje y en qué condiciones otro comenta fan dice que vergüenza por favor pulanita alquila hermosos trajes y obviamente hay que devolverlos en tiempo y forma que jodida resulta ser algunas personas ojalá de la vuelva a porto y si no escrachala con nombre completo me encanta este grupo te juro que lo mejor del universo amigo dice son sinvergüenzas comenta a vela lilian dice hace algunos días en un grupo una señora buscaba este disfraz tal vez sea la misma persona que lo alquiló o sea lilian liliana está haciendo no no está investigando su cabeza está a full investigando y tal vez sea la misma persona que lo alquiló tendría que buscar la publicación tal vez tenga suerte o sea no promete nada pero uno nunca sabe lo que puede pasar dice ahora fíjate si encontraste esa publicación por fácil gracias busqué mucho y no encontré como investigadora y liana te vas a morir de hambre incluso en otro grupo tal vez la persona lo eliminó ojo ojo ojito por forma eliminar las cosas uno dice gabri graciela dice me tiene el mismo nombre que dice deberías tomar datos teléfonos dirección además pedir un depósito la única forma que te devuelvan en tiempo estimulado dice y le responde si tomé los datos pero tuve un accidente y se perdieron mucho más salada rocío no puede ser después dice uno comenta un meme como siempre no se puede señora el faraón es dueño de todo le comentó a uno siempre hay uno que está el pedo puntito 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 punto esteban pregunta ojo y usted no pide dni para saber la dirección en donde vive cuando usted alquil al usted si ustedes vieran como escribió alquila muchacho no 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 ustedes se caen de culo si bien como el kilo como puso alquilo cuando usted alquiló un traje debe cobrar el costo del traje y cuando se lo devuelven le devuelven el plus que le cobró y se queda solo con el dinero del alquiler este que pasó tenía todos los datos dice rocio tenía todos los datos pero por accidente perdí toda la información por eso apelo a ustedes o sea retera que perdió mario pregunta cómo vamos a saber quién es si no publica la foto y le puso estoy publicando el traje no tengo foto de la persona que me alquiló catalina dice que bárbaro usted no pidió el número de contacto y dirección carmen comenta que mala persona mario comenta está filmando la momia ay yo no puedo más te juro chico que yo no puedo más esto es demasiado para mí es demasiado es mucho dice ni el nombre tiene fernández lo tenía porque no llega como diputado dice esto es esparta comenta uno el que alquiló el traje y publicó un meme yo creo que sí ramsés quizá tienes algún dato donde trabaja esa persona katia pregunta si es hombre o si es mujer algo algún detalle facción es tatuaje no 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 katia por poco no le pide no sé el factor sanguíneo chico le alquiló un traje bueno le vas a sacar una foto o sea media pila muchachos media pila dice puntito 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 franco dice capaz se le fue a amunaptra a buscar a imote pero ya está han despertado a la momia está bien rey y marisa dice y para qué va a querer andar con ese traje vestida por ahí falta para los corzos devuelva pues uno comenta daniel dice la culpa tiene macri otro dice la maldición de ramsés rafa mende dice que pasó se hace la momia para no devolverlos la culpa es de cristina fernández de kirchner comenta el último el último comentario es el mejor amigo el último comentario es guandanara lo llevó para icardi me encanta este grupo en serio en serio que me encanta creo que es el mejor grupo de todos creo que es el mejor grupo de todos encontré otro hay un dilema acá porque a ver les voy a explicar para la gente que está mirando el vídeo nosotros donde nosotros acá en esta ciudad es una ciudad muy selvática y hay muchos animales y hay muchos de esto sobre todo muchas serpientes muchas arañas y por ahí la gente no sabe si una serpiente o una araña es venenosa no es venenosa si hay que matarla algunos dicen que que algunas la matan otros no lo matan otros dicen que no que llamen etcétera entonces una persona en el grupo agarró y publicó dice alguien sabe si voy a ponerlo acá ahí alguien sabe qué clase de araña es y si es peligrosa pregunta no voy a no voy a seguramente van a haber censurado el nombre así que y una foto de la arañita que les voy a mostrar ahí ven ahí tienen la foto de la araña para que lo puedan ver y pregunta si es peligrosa o generosa y vean los comentarios vamos a ver uno comenta mercados siempre veo en zonas de humedad no te pregunto esto donde volaréis amigo te pregunto si es venenosa no dice si estaba entre unas cerámicas del patio se responde que lo encontró ahí creo que es como una chinche le tocas y larga un olor insoportable no sabía si lo pisar largan es el olor insoportable te descompone dice javier ojo ojo atentos no es necesario que lo pise apenas las rosas y largan es olor penetrante en el patio de mi casa siempre hay su aspecto ya es horrible dice nora norita gracias por tu por los datos importantísimos del patio de tu casa es una opinión opinión yo supongo que quise javier yo supongo que quise escribir opinión pero el chabón dijo opilión no son veneno no javiercito tiene un problema amigo javiercito no sé si tu teclado es muy chico tu celular es muy chiquito y se chocan los dedos pero amigo no no son venenos que creo 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 interpretar el lenguaje que está diciendo y dice no son venenosas ok alberto de mora dice tengo entendido que todas las arañas de patas largas son peligrosas con b de peligrosas dice y javier la responde es como decir que todas las serpientes largas son venenosos y tiene razón valeria dice no son venenosas su defensa es el olor parece que es chichín hay alguien que se llama chichín dice lara es la araña cat inguda cat inguda para los que no son de argentina significa que tiene mucho olor ok lady le etiqueta otra persona dice sabe de arañas ok no da la respuesta pero si da el nombre de la persona que sabe la respuesta son mucho muy importante yo ni dice esto no es una araña eso no es una araña como que no es una araña y yo ni espabila hijo había una foto de una tremenda araña y dice fumigación dice a ver debe ser un coso privado dice la suegra de alguien jeje eliana dice no es una araña y no tiene veneno ya son dos personas que están diciendo que eso no es una araña y para mí parecía una araña ismael dice no es una araña es un escarabajo suelen tener sus nidos en palos podridos y come bichitos pequeños ok no sabía de esa data sinceramente diego ortiz dice taringa mucho taringa mucho cuando aprietas puedes saber si la araña japonesa mata no 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 entiendo el idioma chicos yo hablo idioma castellano ok español castellano no sé que no sé que quiso ese ramón comenta es muy venenosa viuda negra amigo eso no es una vida negra creo que cualquier neandertal distingue una vida negra eso no es una vida negra y javier le comenta no es una variedad de latrodecto javier o más despacio cerebrito o sea que se yo que es una latrodecto amigo de sí si es venenosa el muchacho está preguntando si es una araña venenosa no estás preguntando qué tipo de araña es responda a las preguntas mi verdad fabiana comenta es la olorosa guáscal walter comenta no es de la familia de las arañas ya son muchas personas que están diciendo que esto no es una araña chicos yo me estoy empezando a preocupar porque para mí tiene forma araña o es la araña cat inguda comenta uno y otro comenta y esta es buena fuente que es no 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 a gusto amigo estás en un cumpleaños querido estás en un literalmente estás en un cumpleaños yo no sé qué estás diciendo y dice ebelio no es venenosa pero si tiene un olor insoportable si se toca es peor no tendré que ser bastante boludo amigo para tocar eso o sea literal vos no nadie toca nadie tocaría eso creo creo yo bueno en fin no se respondió a la pregunta si era araña no se respondió la pregunta si era venenosa todos concluyeron que es una araña que tiene mucho olor o un escarabajo que tiene mucho olor o un la tro de tus que tiene mucho olor pero pobrecito como se llama máximo pobrecito no pudo resolver su duda si era una araña si era un escarabajo si era venenosa o si no era venenosa bueno estos son los dos videos los dos chismes de hoy voy a seguir leyendo porque tengo muchísimos más y pasan muchísimas cosas todo el tiempo en este grupo así que los espero en próximos videos me encanta